La verdad que estamos muy contentos de apoyar este tipo de eventos. Estos son los eventos que queremos acompañar, esto es lo que queremos que pase con el deporte en la ciudad, que se suma a la inmensa cantidad de actividades que acompañamos, organizamos o apoyamos a lo largo de todo el año. Y aquí estaremos el 8 de junio acompañando a todos los hinchas de Boca y a Sebastián en su despedida.